hola hola cómo están bueno esta oportunidad les presento un rosal de corte o sea es un rosal que se cultiva para florería es de un color naranja su nombre es estar 2000 muy bonito el en vez del pétalo es un poco más claro más tirando a blancuzco pero no llega a ser un blanco totalmente eso tiene la característica de los rosales de corte es que sólo dan por lo general una sola flor por cada rama a veces da dos o tres pero en esos casos se les corta el segundo y simplemente se deja el pimpollo central para que tenga engorde muy muy lindo ya lo vamos a ver en los próximos días cuando esté más abierta bueno acá está estar 2000 que ya está más abierta por esta hora está como en sombras en mi sombra porque hay un árbol aquí al lado y luego ya se queda en el sol ahí está es bonito el color es como un color naranja tirando a coral más o menos el perfume que tiene yo lo considero como un perfume clásico en las rosas es un perfume que sí se puede sentir en otros rosales bueno espero que les guste si les gustó compartanlo denle like y nos vemos en un próximo vídeo ah miren que buena vista que tengo desde acá todo lo que se ve en el fondo todo es rosales bueno casi la mayoría de todo lo que se ve es rosales muy bonito chau chau